Fiesta y sus alas de abuelo, y en día alegría y un poatebe En la vida, amor, lo patrón, se salva el pón Canto su rijo, lo ve bonita, ojalá No está fiesta, no está fiesta, no te celebran No está fiesta, no te esperan, no te esperan No te esperan, no te esperan, no te esperan No te prepara y hay acá en Ancatla Brinda tu cucu y nos van a ir y celebra Junto tu familia, ya celebra el show No está na rudia, si pide bendición No está fiesta, no te celebran No está fiesta, no está fiesta No está bombina y en el momento compartir Bono noche, bono noche, bono noche No está na rudia, no te esperan No está fiesta, no te esperan, no te esperan No está fiesta, no te esperan No está fiesta, no te esperan No está bombina y en el momento compartir En el borrado que se ven a tener feliz, esta no puede hacer el sangre en el país. No se va a tener morango, no se va a tener nunca, no se va a tener nunca. No se va a tener nada, no se va a tener nunca. No se va a tener nada, no se va a tener nunca. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos!